Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de pasmofobia y nada, vamos a darle, vamos a ver que tal lo que tenemos que hacer, ahora lo primero es comprar, porque tengo dinerito fresco bueno, de hecho más que comprar, vamos a ir al menú vamos a ir a jugar, vamos a elegir alguna sala, vamos a actualizar y a ver alguna donde haya españoles y a ver si la gente habla porque en el último vídeo, pues aquí no hablo ni cristo bueno, digo el último como si estuviera ya subido y como si lo hubierais visto vale, estoy preparado hecha este que gente más desagradable, tío hace un servidor privado, no te jode pues me voy a meter igual, si te veo te me meto igual os voy a dar por saco, pero vamos, lo que no está escrito ah, no puedo, jeje, que gente más mala bueno, vamos a buscar otro donde no nos eche aquí hay cuatro, no podemos entrar, ¿verdad? no, no podemos entrar y aquí hay tres pero podéis dejar de echarme hostia, si queréis un servidor privado, haceros uno privado sabéis que ir a la privada y ya está no andéis mareando, de verdad me apaso de entrar ahí porque ya sé que son estos bueno primero está grabando porque si no, sí vale eh, tenemos unas linternas vamos a añadir la linterna vamos al menú tenemos tres o cuatro linternas ¿qué más nos faltaría por aquí? me estoy cansando, de verdad, os lo digo, os lo juro buf apaso entraré y me echarán otra vez paso n-h-spans supongo que es que no habla español o algo así bueno, ahí tampoco ay ay, por dios bendito, por favor pero dejadme jugar creeré yo una sala pero es que no sé cómo se crea entonces paso porque no sé cómo se pone el nombre, ¿vale? yo creo una sala pública pero no sé cómo se pone el nombre de la sala ni sé nada entonces como no sé nada pues pase a crear una sala eh algún día aprenderé y hasta a lo mejor hago un tutorial de cómo se hace una sala fun fun entrar aquí. Esto es bastante difícil encontrar partida. Yo estoy preparado, me da igual qué tipo de contrato me pongo así. Voy a añadir una linterna. El medidor EMF, esto sí que me viene bastante bien. Hola, hola, ¿tenéis micrófono los dos? Yo sí. Yo también. Ah, voy a dejar. Cuando le haya preparado, inicio. Bueno, hemos comprado un termómetro, un medidor de estos que no lo he dicho. Vamos a ver qué más hay por aquí que pueda comprar. Linterna potente, esto está guay. Te has puesto una de cuatro, ¿no? Sí, o sea, ¿qué preferís? ¿Intermedio o profesional? Yo soy novatillo. Yo también soy novato, así que... Y qué preguntas me lo decís. Pues ya, que agrégame el Steam. El mismo nombre que está aquí. Así jugamos y aprendemos un poquito. Va, a ver. Yo jugué el otro día con un tío, me puso en una profesional y... Hola. Buenas. Buenas. Bueno, estamos aquí con dos profesionales. Uf, ha llegado el 67. Este nos salva a todos, ¿eh? Madre mía, aquí. Madre mía, en la lista de objetos. Madre mía. ¿Pongo ahora una profesional ya que está todo eso? Es muy como tú veas. Venga, así con toda una profesional. Yo me apunto a lo que pongáis. Se aprende luchando. Cuando... una preguntita. Cuando se vienen los pasos del fantasma, los pasos que están cerca, que te vienen a atacar... ¿Dónde hay que esconderse? ¿En otra habitación o en alguna situación? Sí, en otra habitación y cerrar la puerta o en un armario o donde esté más cerca va a esconderte. En un armario no te ataca. O sea, como no te haya visto meterse o esté lejos, no te ataca. Pero como te metes en una habitación y tengas la mala suerte de que dé por mirarla, te pilla. El armario fijo no va por ti. Excepto, joder, que esté a un metro y te haya visto entrar. Vale, vale, vale. Y si tienes a otro compañero cerca, te atacaba, ¿no? También. Aunque te estuvieran mirando. Es el primero que pille. O sea... Excepto que te haya marcado varias veces, que entonces sí que va por ti. Bueno, vosotros entrar, yo espero en la puerta. Nada, tranquilos. Vale, eh... No puedo añadirte por dirte, te tengo que añadir por código de... Este. Prueba con el mismo nombre pero añadiendole... Dos, dos. Vale, vale. Lo digo para jugar con gente, macho, que estoy más marginado en este juego. Estoy ya enseguida, eh, chavales. Estoy ya enseguida. Vamos aquí, vamos a ver una cosa. ¿Le llegó? Vamos a modificar un momentito el perfil. Quiere ya entrar en una cosa. Ya está. Pues perfecto, venga, darle a preparado y iniciamos. Faltáis vosotros dos. Vosotros ya estamos. Sí, que no me da cuenta. Yo tampoco. Bueno, vamos allá. Yo todavía me cuesta andar con los controles. Con eso lo digo todo. O sea que... Cuidadín con lo que voy a armar por aquí. Y aquí estos señores no ven el 67, van mía, con los experimentados. Eh, a lo mejor la otra partida no la veis si veis esta directamente. Porque esta tiene pinta de ser buena. Y con la gente sabiendo jugar y todo. Vamos allá. Vamos con el ordenador de hojalata, que no carga nada. Yo he cargado antes que los objetos. Sí, claro. Es que voy con el SSD M2 y no veas como carga, juego. No, está en la casa fácil, venga. No he cargado ni los objetivos, madre mía. Cuando esté el último compa ya se pone todo. Sí. Claro, el que ha creado la sala, ¿no? Pues no lo sé. Como no recuerdo los avatares de cada uno, pues... Por la voz tiene que ser un niño, eh. De esos que juegan a Fortnite. O sea, es que no se escucha, ¿no? Pero, aunque escuche no he dicho nada malo, pero es que... Bueno, yo lo digo, oye. Que no se ofenda nadie aquí. Vale, si tenéis preguntas, también la puede responder el de 67. Vale, yo cojo el termometrillo y... ¿Qué más cojo? Yo que sé. ¿Alguien cogió el FM de estos? Yo llevo uno y un cruce fijo. Yo llevo un termómetro de media temperatura. A ver, se llama Bárbara Martín. Se comunicaban todos, hay que hacerle una fotico. Con los del termómetro, a ver si pillamos 10 grados. Y ver un evento paranormal. Venga. Y ahora, Bárbara Martín. Vale. Pero no la llaméis ahora, porque no nos interesa cabrearla. No, 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 no. Vale, pero con la B, con la B, habláis con la radio. Sí, sí, con la V cerca. La base me la sé. Vale. Los del termómetro, cuando veáis ya 12 grados, avisáis. O por ahí. Vale. 12,9 para hacer... ¿Aquí alguien se va a usar el sótano? 9 grados, sótano. A ver, sí. Vale, pues para el sótano. Vamos para allá. No hay mayor cliché que un sótano, pero vamos para allá. Vale, concretamente está en el almacén del sótano. Yo llevo el crucifijo, por si acaso, ya. Tres de actividad. ¿Pero qué sótano es? Yo me he perdido. Vale, vale. No, está aquí. Está por aquí, entre las mesas. Vale, sí, sí, sí. Vale. Hablar con la OV que está mal. Madre mía. Vale, pues madre mía se actúa esto. Vale, no ha tocado un sitio malo para huir, ¿eh? Creo que... No, al contrario. Tenemos dos armarios aquí perfectos para escondernos todos. Bueno. Con la puerta, ¿no? No, no, no. Hazte caso. Si te aparece, por ejemplo, por las escaleras, como te metes aquí, se va a colar y te va... Aparte. Uno con seis grados, igual baja bajo cero, ¿eh? Os aviso. No, igualmente, se ve visualmente. Se ve como echando bolas que va por la misma. Cero con seis, cero con tres. Sí, es... Tiene que ser. Cero con dos. Aquí es menos... Venga, coña. Llega bajo cero, mamón. Bajo cero, venga. Pone cero. Bajo cero, vale. A la J lo abrís y lo ponéis. Va a ser uno de los cabrones. Venga, vamos a por más cosas. Vale, nos ha tocado más cabrones. Esta es el demonio, la pesadilla, esta es todo. Como ha sido un demonio va a estar gracioso. Venga, Belén Esteban. Ahora coge todo lo que podáis y llevarlo para allá. Esteban, yo tengo una speedbox. A ver qué más se dejáis por aquí. La cámara de mi video. Esto es verde, ¿qué es? Y esto blanco también lo pregunto. Esto era para infrarrojo. Eso viene de puta madre para el espectro. Para ver si atravesa una pared. Y para verla así mejor. Eso sí, te lo quieres llevar. Bueno, tú me dices donde lo pongo así ya practico porque no tengo ni para joder de idea. Eh, mientras lo pongas en la pared. Vale. Vamos. Ah, bueno, eso ya es superior a mi nivel. Bueno, pues nada. Vale, voy a poner un centón aquí. Eh, sí, tengo yo una. Vale. Ha pasado el centón. Bueno, yo he puesto una cámara aquí en el borde. Al lado. Tener cuidado porque le fijaron en el sensor. Y pasa. Pero el sensor que detecta es solo el fantasma, ¿no? Entiendo. Si lo ponen verde. ¿Habéis apagado vosotros o si yo él? No, yo no apague. Vale, es él. Pero no deja huellas. Bueno, es fácil de... Es fácil de... Eh, que era bárbara, ¿no? Bueno, esto se ha cambiado de color. Mira, ahí está. Sí, 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 está aquí, está aquí. No me hablo. A mí me ha hablado. Deja yo una ahí en la esquina. Vale, tiene pinta que es un demonio, ¿eh? No he muerto nada y ha venido. Es un demonio, lo creo. Es una cabrona. No, demonio, ya te digo yo que no se hubiese atacado. Aparece el cagado. La abuela de la os. Sí. Vale, la foto se la hemos hecho. Ya está. Queda... Queda a descubrirle. Vale. Lo fácil. Vale, tenemos aquí la cámara. ¿Qué pruebas eran? ¿Habéis puesto una cámara de vídeo? ¿No habéis puesto una cámara de vídeo? Sí, sí, ahí puesta, hay puesta. Ah, sí, vale. Bueno, un poco mal puesta por mi parte, pero puesta. Oye, ¿qué pruebas eran? Alguien se pilla el trípode y un libro. Y vamos a ver. Sí, si escriben el libro es posible que te haga una cámara de vídeo. Ah, vale, el libro está abajo. Pues pill... Ah, vale, pilláis todo. Puede ser uno, si no se está apagando la luz. Yo llevo radio para ver si se... ¿Alguien cogió el libro o si no lo cojo yo? Vale, ya está. Bueno, me llevo el libro. Y la infrarroja. O sea, la ultravioleta para no. ¡Bárbara, Martín! Tú delante, tú delante. Agarrando, cajeron, tío. A ver si estamos por aquí. Nos ataca tirad a primer piso y buscad en el armario. Vale. ¡Bárbara, Martín! Ponlo aquí donde la luz, mirando para los armarios y a ver si... ¡Bárbara, Martín! ¿Está usted por aquí? ¡Bárbara, ¿quieres hacernos daño? ¡Hombre! Amigable no parecía. ¡Al poner el libro! Vale, creo que encendió un grito. O sea, hemos quedado que esto se ponía rojo lo detectaba. Poner la cámara encima, ¿no? Escucha quien lleva la cámara del vídeo, poner la encima del trípode. ¡Ya está puesta la cámara! Apaga, pasa por el sensor, está al lado nuestra. ¡Bárbara, Martín! Voy a ir a ver, Orbe. Bárbara, Martín, espera a uno de ustedes también, ¿no? Espérate. Quedaros ahí y los dejo. ¡Contigo también tengo la cámara! Vamos a quedarnos aquí. Dejaremos el crucifijo. Y si no la ataca, pues nos cerramos. Apagaremos la luz a ver qué pasa. No, no hemos tocado nada Hemos ido al armario No hemos tocado nada Vale, por ahora no veo Ha tocado la puerta Vale, tened cuidado Está pasando el centro Si nos ataca, todo el mundo silencio la rodilla y cerramos el armario Si, yo me callo si veo que parpadea Ah, no se como se cierra esto Hay uno que se cierra el armario, que se mete por los compañeros Si, está listo No se lo viste los armarios, que ha parecido delante de la cámara, la bruma Actividad 5, vale, a ponerlo Vale, perfecto Está ahí, no es normal Ente o van, sí, vale Ente o van, sí, sí Fijo es un ente Vamos a verlo luego Vale, tened cuidado Vale, vamos para arriba No, esperaos Si deja huella es van, sí, sí Puede que sea ente Porque antes le hemos sacado la foto y se ha pirado Y depende como tengamos la cordura Eso lo sabe el señor de arriba Que nos cuenta el que está ahí en... Claro, ¿cómo está nuestra cordura? Está bien, pero este no puede ser porque no hay orden Así que es van, sí Me largo a la huela Ah, era yo O sea que eso era un armario Soy tonto, ya está No hay mucho que descifrar Bueno, yo doy la lucecita Ah, apagarla, apagarla Porque acá se lo... Ay Bajar otra vez al sótano Está puesta ahí abajo del suelo Lo tenemos en la mierda de la cordura Y hemos estado un rato, eh Va a ser un ente fijo A ver, yo creo que... Yorbes parece que nada, ¿no? A ver, no hay nada Así que voy a ir con la huella a tirar A ver Toma, vale Podemos también cambiar la cámara Y ponerla dentro del almacén No aquí en la puerta Igual están los orbes Vamos todos Venga Hola Abrime la puerta Vale, actividad 10 Actividad 10 Está ahí Me ha... Me ha marcado Estaba por mí Actividad 10 Puede ser un banshee, tío Es que puede ser las dos Siguen 10 la actividad, eh O sea, alguien se va a cazar Apagar la linterna no sirve de nada Tranquilo Bajo, bajo al 3 ya No, al 2 Bueno, al 2, sí 0-1-2 Y no sé quién es Wallpack Pero tiene la cordura al 15 Bueno, ahora ya es obvio Vale, os digo Cuando vais a por vosotros Apagáis siempre la linterna Porque si no os mata Si no estáis escondidos Ahora que os agachéis a una esquina Y apagáis la linterna No os lo... No, lo que decía es que había dos Que tenéis la cordura en la mierda Sí, bueno, ahora es que con la lucecita ya sube, pero... A ver... A ver... Parpadea la luce A ver... Este no es, este no es Porque yo le he visto que me he puesto al lado suya y no me ha bajado la cordura Escucha, la luz de la pantallita esta ha parpadeado, eh Bueno, voy a adentrarme por ahí Si muero Yo no puedo adentrar Como entre con vosotros hoy solo Me casco una hostia Tomad la cámara si queréis Debo ver si hay huellitos Y si no me pido A meter la cámara En el almacén Se está moviendo un hueso La madre que la parió No me asustes cabrón No tengo cámara Pues os hemos dicho Que nosotros tenemos Si, si, si Ya la estoy sintiendo La cabrona Bueno, pero cuando aprenda yo A cerrar los armarios Cabrón, dejame contigo Dale, dale Yo que si Probando, probando Pasos Hay pasos Escucho pasos Cuidado Por favor vete, por favor vete No es que es esto Ya está chicos, ya podéis salir Y salís de ahí cagando Hostia, esto es un Banshee Vale, yo obedezco Hostia, yo obedezco Yo me pido Estoy en la puerta Estoy en la puerta, que controle Estoy fuera, ala, que le den Vamos a decir que las huellas han sido Bugueadas, yo que sé Entonces ponemos huellas o que ponemos Hostia, saltele con mi cordura Si, estás escondido, si no iba por ti Corriendo Si lo tenemos todos Si luego es un Ente pues ya está Es culpa del juego y punto ¿Habéis puesto todos? Si, si, Banshee, huellas Y todo eso Para el lobby Pues, bueno chaval Esta partida sea más chula Que la otra Así que supongo que subiré esta Y no veréis la otra ¿Cuándo con un nivel 67? Justo le iba a decir La madre que le parió Era un Ente Es que siempre me la he hecho Siempre Banshee o Ente Venga va Banshee Es un puto Ente Y viceversa Venga Ente Es un puto Banshee La madre que le parió Bueno chavales Espero que os haya gustado Pero hemos hecho bien Bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Ahora vamos a agradeceros un poco Espero chavales que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Y nos vemos en un próximo vídeo Y ponedlo Que queráis abajo en los comentarios